¿Qué es lo que se hace para evitar el dengue? Pues desconozco realmente si estoy trabajando en hacer algo para prevenir el dengue. La verdad creo que no me muero en primera porque no limpian lo que son alcantarillados, hay mucha basura en las calles y eso almacena muchos mosquitos, quieran o no así es. Los recolectores de basura pasan cada tres, cuatro días. Las galerías están todas encercadas, la verdad siento que no. Deberían de poner un poco más de interés en eso. Yo creo que hacen falta fomentar más estrategias de descacharización y pues el sector salud hasta la fecha creo que no ha hecho lo suficiente en comunidades, quizá que están un poco más alejadas de la zona urbana y es ahí donde se debe de empezar a erradicar este problema. Se ha enfocado más en la ciudad. Así es. La verdad no sé. ¿No sabes? No sabría decirlo. ¿Por qué no sabes? Porque no sé, no sabría decirles cómo está tomando las medidas. ¿O no conoces el tema o cómo? Sí conozco el tema pero no sé si está tomando las medidas para combatir el dengue. No. ¿Por qué no? Llevo mosquitos por todos lados. Llevo mosquitos por todos lados la verdad, mucho masco. Pero ahorita no he visto que fumiguen ni nada. No han llegado ni a ver cuándo llegan los que andan en las calles echando la... ¿Los vectores? Es ninguno. No he visto hasta ahorita ninguno. ¿Nada de eso? No, nada de eso. No. 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 Gracias por ver el video.